Y pues vamos a dar inicio con los honores a la bandera. Se pide por favor. ¡Anda! ¡Ya! 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 Pues vamos a hacer la presentación. Pueden tomar asiento por favor. Vamos a hacer la presentación de nuestro honorable empecilio. Está con nosotros la doctora Luis Causa. Pido un aplauso para cada uno de ellos. La doctora Olga González Arroyo. ¡Aplausos! 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 Pues vamos a de aquí con nosotros el doctor Luis Causa Alejandro González Lúcero. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gutiérrez Madrigal licenciado Eduardo Guerrero Bravo el director de los soldados de la Ciudad de México la presidencia de la República del Estado Mayor Presidencial Marta Julio Martí licenciado con nosotros también la doctora Honoris Causa Gisbeth Bravo Santos la doctora Honoris Causa Luis Boiron Gesser el director del abogado felicidades para todos los abogados el licenciado Juan Mario Modragón el director de los soldados de la Ciudad de México el director de los soldados de la Ciudad de México el director de los soldados de la Ciudad de México el director de los soldados de la Ciudad de México ante los destinos de honor representantes de los pueblos de la Unión rectores universitarios, asociaciones civiles y empresarios en la Junta Mundial de Conocimiento de México de 2023 celebrada en las instalaciones del Comité Único Mexicano el Comité Ejecutivo del Colegio Internacional de Profesionistas EIC y las diversas instituciones educativas que lo conforman acordando tocar con humanidad la máxima distinción internacional doctora Dolores Causa a Miriam Susana Santiago Hernández por su extraordinaria trayectoria profesional en el área de la medicina teniendo una extraordinaria labor de investigación por ser una madre su extraordinaria contribución y trabajo en favor de la salud su desempeño e innovación en la medicina estética siendo un ejemplo para las futuras generaciones de la patria y de la humanidad que por poner en alto el nombre de México en el contexto internacional en manos del presidente de la Federación Mexicana de Educación Moderno le hacemos entrega de este doctorado en manos del doctor con este tema del Comité Olímpico Mexicano el logotipo del pueblo en el asamble 2023 y esta águila imperial legalmente constituidos y conforme a las facultades que corresponden ante los testigos de honor representantes de los poderes de la Unión rectores universitarios asociaciones civiles y adversarios en la cumbre mundial del conocimiento México 2023 celebrada en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano el Comité Ejecutivo del Colegio Internacional de Profesionistas EIC y las diversas instituciones educativas que lo conforman acordando tocar con unanimidad la máxima distinción internacional doctorado por Luis Causa respaldado por la gente más brillante del mundo a Chef Daniel Silva post extraordinaria trayectoria profesional en el campo de la astronomía nacional e internacional estableciendo diversos conceptos con creatividad y buen gusto delimitando el paladar de la sociedad mexicana siendo un ejemplo para las futuras generaciones de la patria y la humanidad y por poner en alto el nombre de México en el contexto internacional y arriba de la señora López con este emblema de la Comisión Comunicana el pueblo de la Comisión Comunicana de la Vida Integral legalmente constituidos y conforme a las apuntadas que corresponden antes de los efectivos de los representantes de los poderes de la Unión rectores universitarios, asociaciones civiles y empresarios y la Cumbre Mundial del Consigualismo de 2023, celebrada en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano, el Comité Escuchivo del Colegio Internacional de Profesionistas CIC y las diversas instituciones educativas que lo conforman, acordaron a todos por contar con unanimidad la máxima distinción internacional. Doctor de doctores, honoris causa, aletri, lago, santiago, otra extraordinaria trayectoria profesional en el mundo del arte, en el ámbito de la pintura y el muralismo, teniendo una extraordinaria labor filantrópica en favor de personas en condición de vulnerabilidad, siendo un ejemplo para las futuras generaciones de la paz y de la humanidad, y por poner alto el nombre de México en el contexto internacional. Muchísimas felicidades. Con este emblema del Comité Olímpico Mexicano, el logotipo del Moro al Sol en 2023, y esta majestuosa Águila Símbolo de la Libertad, legalmente constituidos y conforme a las facultades que corresponden, ante los testigos de honor, representantes de los poderes de la Unión, rectores universitarios, asociaciones civiles y empresarios, en la Cumbre Mundial del Conocimiento México 2023, se han llegado a las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano, el Comité Juditivo del Comité Internacional de Profesionistas EIC, y las diversas instituciones educativas que los conforman, a podamos lograr con unanimidad la máxima distinción internacional. Doctorado, honoris causa, a Fátima Patricia Hernández Huerta, otra extraordinaria trayectoria profesional en el área de la salud, teniendo un extraordinario desempeño en fotodinami y nanotecnología, sus contribuciones en el área de la medicina alternativa y psicología, máster en ozomoterapia, licenciada en la administración, su investigación en torno a biohacking, como creadora de la fórmula Biohack y Nova Prime. Compone en arco el nombre de México en el contexto internacional, por la ética profesional mostrada a la fecha, y su gran realidad humana. Muchísimas, muchísimas felicidades. Gracias. Gracias. Reconocer el trabajo algo por muchísimos años le pido por favor, mayor, vaya ponésela toda, por favor con este problema del Comité Unímpico Mexicano, que era lo que ya fue el programa de los ámbitos del 2013, el ánimo símbolo de la libertad legalmente constituidos conforme a las autoridades que corresponden ante los testigos de honor, representantes de los poderes de la Unión, rectores universitarios, asociaciones, estudios y empresarios en la cumbre mundial del conocimiento del 2023, celebrada las instalaciones del Comité Unímpico Mexicano y Comité Ejecutivo de Políticos Internacionales Profesionistas C y C y las diversas instituciones celebrativas que conforman, acordaron a tocar con unanimidad la máxima distinción internacional. Doctorado honoris causa, respaldado por la gente más brillante del mundo, Atalia Tardán Ramos otra extraordinaria trayectoria profesional en el área del medio ambiente, teniendo una extraordinaria labor para tener un planeta limpio, ecológicamente responsable, con circularidad económica de primer mundo otra labor filantrópica en favor de personas en condición de vulnerabilidad, siendo un ejemplo para las estructuras generaciones de la parte de la humanidad y por poner en alto el gobierno de México en el contexto internacional. Muchísimas, muchísimas felicidades. Responde, ante los testigos de honor, representantes de los poderes de la unión, rectores universitarios, asociaciones civiles y empresarios, en la cumbre mundial del conocimiento México 2023, celebrada en las instalaciones del Comité Unímpico Mexicano, el Comité Ejecutivo del Político Internacional de Profesionistas C y C y las diversas instituciones educativas que lo conforman, acordando a tomar con habilidad la máxima distinción internacional. Doctorado Luis Causa, respaldado por las mentes más brillantes del mundo, al mayor, Ingeniero Marco Antonio Márquez Fernández, por su extraordinaria trayectoria profesional en el área de ingeniería aeronáutica, teniendo una extraordinaria carrera como piloto de la Presidencia de la República del Estado Mayor Presidencial, por su trabajo honesto, honorable, con los más altos principios de integridad y excelencia, siendo un efecto para las futuras generaciones de la paz y de la humanidad, y por poner en alto el nombre de México en el contexto internacional, por la ética profesional mostrada a la fecha y su gran, gran calidad humana. Un aplauso muy fuerte para el mayor la fortuna de México en el contexto internacional, gracias. Gracias. Un gran apoyo para la cumbre mundial de conocimiento es sin duda los medios de comunicación. El día de hoy es un gran apoyo para la cumbre mundial de conocimiento y sin duda los medios de comunicación. y para mí es un honor y profundo que le diga a Daniel Luz de Lutres que pase al frente. Ya vamos a terminar, señor. Un aplauso, por favor, para Daniel Luz de Lutres. Ya estamos en la ruta final. Con este emblema del Comité Olímpico Cristiano, pero que muy bien el bono del sólido de 2023, es Daniela, majestuosa, imperial, símbolo de la libertad, legalmente constituidos y conforme a las facultades que corresponden ante los estudios de honor, representantes de los medios de la reunión, rectoras universitarios, asociaciones institucionales y empresarios, en la Cámara Mundial del Conocimiento Olímpico de 2023, celebrada en las instalaciones del Comité Olímpico Cristiano, del Comité Ejecutivo del Comité Internacional de la Unión de la Ciencia y Ciencia y las diversas instituciones educativas que la transforman, acordando en tocar con la dignidad la máxima distinción internacional. Doctorado Noris Causa, respaldado por las mentes más brillantes del mundo, a Daniel Cruz Benítez, por su extraordinaria trayectoria profesional en el área de la comunicación y el terrorismo. Con que diría, su gran labor como ejecutor, teniendo una extraordinaria trayectoria, ser un profesionista, un empleado y reconocido en los medios. Sigan ejemplo por las futuras segregaciones de la patria y de la comunidad y por poner en alto el nombre de México en la patria internacional, por la época profesional por toda la fecha y su gran calidad humana. Muchísimas felicidades. Aplausos. 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 Doctorado Luis Causa, respaldado por la ley desde más brillantes del mundo, Aguillero, Escarilla, Ciberio. Fue su extraordinaria trayectoria profesional en el área del deporte, siendo atleta de alto rendimiento, su labor como instructor de artes marciales sobresaliente de tal cuando, teniendo una extraordinaria trayectoria de ser un profesionista multipremiado y reconocido en este medio, siendo un ejemplo para las futuras generaciones de la patria y de la humanidad. Y por poner en alto el nombre de México en el contexto internacional. Muchísimas, muchísimas felicidades. Con este emblema del Comité Olímpico Mexicano, el Borro del Sábito 2023, el área imperial, legalmente constituidos en la forma de las facultades que corresponden ante los discípulos de honor, representantes de los poderes de la Unión, rectores universitarios, asociaciones ingleses y empresarios, en la Comité Olímpico de 2023, celebrada en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano, el Comité Discutivo del Colegio Internacional de Profesionistas C y C, y las diversas intervenciones educativas que se lo reforman, acordando otorgar la humanidad máxima de institución internacional. El doctorado de honoris causa, respaldado por las mentes más brillantes del mundo, a Diego Hernández Huerta, con su extraordinaria trayectoria profesional en el servicio público, teniendo un extraordinario desempeño en la cooperación internacional, como director de la Fundación Nacional Internacional en el Instituto de Atención y Desarrollo de las Sobretudes, del Gobierno del Estado de Nueva Nueva Nueva, siendo expositor de proyectos en las Naciones Unidas y por poner en alto el nombre de México en el Congreso Internacional, por la ética profesional mostrada a la fecha y por su gran calidad humana en Nueva Nueva, deseando el senador de la exitosa carrera profesional. ... ... Gracias por ver el video.